¿Cómo andan? Bienvenidos. Mirá lo que tengo acá. Atención. ¿Cuál gourmet voy a preparar? Vamos a preparar, vamos a recrear en el programa de Infama de hoy el menú que comieron Agustina Kampfer y Jorge Rial en su última cita. Yo no quiero recrear cómo lo comieron. ¿Se me ha caído un ídolo con Rial? ¿Perdoname que te diga por qué? ¿Por qué se te cayó un ídolo? ¡Rial! Comiendo tofu. Estas cosas. ¿Por qué no? Es como que se llama, este, esto otro que es, arrolla maní. ¿Cómo el otro? No, que bueno, vamos a recrear, como dice... Hay una explicación. Sí, hay una explicación que ella estaba comiendo en un restaurante orgánico y que él fue justamente a su encuentro. Hablamos de Agustina y de Jorge Rial. ¿Ella lo llamó? Ella lo llamó. Le dijo, estoy comiendo en un restaurante, vení, él quiso comer un chorri y se encontró con esto. A ver, ahora vamos a desglosar este menú que fue el menú que no le viene mal igual a Rial porque la silueta se va a afinar, ¿no? Si bien es un hombre alto, nunca viene mal perder alguna grasita. Vamos a ver, permiso, ¿eh? ¿Por qué no? Perdón. Sí, tarde, por favor. A ver, vamos a tratar de preparar. Mientras tanto le voy a pedir a nuestro amigo Tempone que vaya a la pantalla, que vaya a la pantalla. Oh, oh, oh. ¿Y entonces? Porque te voy a pedir una data después, en un ratito, porque vamos a dar una lista negra. Oh, sí. Ey, pero ¿por qué? Vamos a dar una lista negra de un protagonista y su lista negra. En un ratito, la lista negra que nos va a mostrar Sebastián Tempone. Que vaya tranquilo, Tempone. Sí, pero está bien. Puede pasar tranquilo. No pasa nada. Vaya, vaya. No pasa nada. Bueno, aquí tengo entonces. A saber, vamos a preparar y vamos a recrear el menú que comieron el fin de semana. Corita, ¿esto cuándo fue? No, fue ayer. Ah, ayer lunes. Ayer lunes. Ayer lunes. Ah, en la semana. Ah, pensé que había sido el domingo. Sí. Sí. ¿Mediodía? Bien. No, tardecilla. ¿Mediodía? No, tarde. ¿A qué hora? No, fue después del programa. Tardecilla. ¿Puedo estar parado acá y hablar con Cora? Sí. La avena Cora, perfecto. ¿Cómo fue el encuentro? Contame un poquito. Bueno, habían arreglado encontrarse luego de que Jorge finalizara su programa Intrusos. Ella estaba terminando de almorzar en la zona de Palermo y Agustina lo estaba esperando a Jorge en ese lugar que justo en una esquina. Así que pasadas las 4 de la tarde más o menos Jorge llegó a ese lugar, Agustina ya estaba adentro y ahí decidieron sentarse a almorzar. En realidad Jorge a almorzar porque había terminado el programa. Ah, esto fue, entonces cuando sale tipo 4 de la tarde. Más o menos. Exactamente. Es una especie de merienda almuerzo, pero claro, para él es almuerzo porque no come al mediodía, porque de la radio viene para acá. Hacer intrusos y efectivamente compartieron este menú orgánico con el que empezamos el programa de hoy, recreando. Vamos a contar exactamente qué comieron. Esto lo compramos en el mismo restaurante. ¿En serio? Hemos hecho un gasto. Viste bien. Sí, hemos hecho un gasto, pero tenemos exactamente y lo vamos a probar.